El buen gusto de siempre Es que... ¿Sabes qué? Soy de la revista Rostros ¿Puedo hacer una foto con su esposa? No, es que... Señor Celeste, por favor Es una foto nada más Una foto con su marido Disculpe Por favor, dejemos que el fotógrafo haga su trabajo Es que lo que no entendió es que... Por favor Son bien Una foto más Bueno Muchas gracias Espero que disfruten la comida Gracias, lo estábamos haciendo ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dejaste que creyera que yo soy tu esposa? ¿Qué pasa si publica esa foto? No, Dios mío, no lo puede hacer No me ve No lo va a publicar, ¿verdad? No te preocupes Mira Todos los fotógrafos son una plaga Si le decía que no Igual no iba a esperar afuera ¿Y qué creyó que yo soy tu esposa? Pero eso es fantástico Me salvé que digan que me encontrarán con un amante Es que... Es que... ¿Me te gustó ser mi esposa por unos segundos? ¡Gracias! ¡Gracias! Te amo Si te miro a los ojos Te amo En mis sueños te dibujo y te amo Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y 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 sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo Te amo No recuerdo tu nombre Te amo Y te siento tan lejos Y te siento tan lejos Que mi angustia no poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y 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 sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Si tú no estás Te amo Te amo Valentín ¿Cómo que están durmiendo? Con troncos A esta hora A esta hora Pero si nunca se van a dormir Tan temprano Deben haber tenido una pelea Una pelea terrible Y deben estar agotados ¿Ah, sí? ¿No sabes una cosa? Alicita De los vientos, Alicios Que me alegro mucho Que se hayan puesto El pijamita Y si Ana Se hayan ido tempranito Tanito Así nos dejarán solitos Bueno, eh Tampoco es cuestión de Estar aquí haciendo ruido Para... Para que se despierten Digo, ¿no? ¿Y qué propones Mi huracán de pasiones? Yo me voy a mi casita Y tú a tu cabrita No, 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 no Es un desperdicio Que no voy a permitir Tormenta de mi alma Te vas a quedar a dormir Aquí ¿Qué? ¿Aquí? Bueno, aquí no En mi cama Valentín Hace... Hace tan poco tiempo Que nos conocemos y... Por otra parte, no queda bien Que yo me quede aquí A dormir en la casa de tu hermano Alicia Esta no es la casa de mi hermano ¿Qué? Esta es mi casa Todo lo que hay aquí es mío ¿Cómo dijiste? Que todo lo que hay aquí es tuyo Todo lo que hay aquí es tuyo, pero todo Todo, todo, todo Por ti Por ti Y por mí ¿Tenemos algún motivo para brindar? Por ti es lo que tenemos Que estamos juntos En esta noche que es nuestra noche Por ti No, no bajes la copa Falta brindar por mí ¿Vamos a brindar por algún otro motivo? Por nosotros Me parece que me invitaste a cenar para emborracharme Ay, descubriste mis planes ¿Ah, sí? ¿Y para qué me quieres borrachita? Para llevarte lejos Pero muy lejos A la tierra del nunca jamás Como Peter Pan ¿Cómo es eso de la tierra del nunca jamás? Es un lugar maravilloso Donde las cosas son Las cosas que uno quiere que sean No existe el pasado, no existe el futuro Solo el momento que se vive Y con toda la fuerza del corazón No me costaría vivir allí No tengo pasado y... Y mi futuro no existe Entonces ven conmigo Dejate llevarme No puedo ¿Qué es lo que no puedes? Olvidar Olvidar que tienes esposa Sí Me tengo Eres tú Tú eres mi esposa Tú eres aire Y yo soy un barrilete Una cometa Que se desliza en tus pies De aire Ay, Valentín Yo te escucho y... Me entra un calor Ay, a mí también me entra un calor Debe ser un viento tropical Entonces te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Y te voy a soplar Y soplaré No, no me soples tanto que se me huera la peluca Valentín Aceptaría Tu proposición De dormir contigo ¿Y por qué ahora? Valentín Dije Dije que aceptaría No que aceptaba No, no te entiendo, Alicita Valentín A mí me... A mí me encantaría, pero... Nosotros no podemos Porque no, no... No estamos casados ¿Cómo? Alis, ya somos gente grande Casados Valentín, yo ya sé que te vas a... Te vas a reír por lo que ya te voy a contar Pero... Yo solamente lo hice Yo solamente lo hice con mi marido Y nosotros... Todavía no estamos casados ¿Eh? Estás hablando... Que tú y yo podríamos casarnos No entiendo No entiendo por qué dijiste eso ¿Que dije qué cosa? Que yo era tu esposa No, yo no lo dije, eso lo dijo el fotógrafo Me parece que te gusta jugar Sí... Pero no contigo ¿No? No ¿Y por qué no? Y porque... Los juegos se terminan en algún momento Y yo quiero que esta noche no se termine nunca Nunca quiero que se termine esta cena Yo tampoco quiero que se termine esta noche Es que no se va a terminar Porque en la tierra de nunca jamás Las cosas lindas no se terminen Vamos a tener otras noches Infinitas noches No, Franco ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque ahora me siento muy bien Pero sé que... Cuando me meta en mi cuarto, en mi cama Me voy a sentir muy mal Porque voy a pensar en tu esposa, en el hijo tuyo que está esperando No, Franco No vamos a tener otras noches Gracias, querida Ah... Franco... No volvió Lo sé, querida Ya ni siquiera se molesta en llamar para avisarme No has podido buscar... El modo, la manera de... No sé, de hablarle Ya intenté todo Pero no dio resultado Hasta... Hasta me pidió que me fuera Ah, no, Dios mío, eso no Nena, yo no debería meterme, pero... Si hay alguien Que tiene que irse de esta casa Es él No digas eso, por favor Tú no sabes lo que me duele a mí Tener que decir lo que voy a decirte, pero... Franco no es dueño de nada en esta casa Mi hermano... Les dejó todo a ti y a Rita Al morir Rita Al morir Rita La que quedó con la parte es Teresa Pero... Franco no tiene nada Así que por favor, no... No quiero ni oír Que tú te vayas de esta casa A mí no me interesa el dinero, tía Solo me importa mi marido y mi hijo Oh, Dios mío, no digas a mi hijo Tus hijos, querido No olvides a Lucas No es cierto, tía ¿Qué pasaría si traemos a Lucas de nuevo a la casa? Ay, sería hermoso Quiero criar... Yo... A Lucas... Quiero hacerlo, tía Quiero hacerlo No se preocupe por nosotros, Cora No vamos a comer Hace muy mal, con el frío hay que comer No, no, no Sí vamos a comer, pero no acá Valentín me invitó a un restaurante de lujo Y... Después irán a bailar Supongo... No, 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 Cora No, mañana hay que madrugar Vamos a cenar Y después la llevo a la señorita Alicia de los Vientos Alicios a su casa ¿Y después? Y después me vuelvo a casa, Cora, me vengo a dormir No sería mala idea eso de ir a bailar, mi tesorito Porque tú debes ser un Julio Boca en las pistas de baile Y tú eres una chicholina Chicholina La chicholina no baila Pero me vuelve loco igual ¡Hasta luego, Cora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Cilia! ¡Hasta luego, Cora! ¡Hasta luego, Cora! ¡Hasta luego, Cora! ¡Ay, qué Valentín! ¡Ay, qué Valentín! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Cora! ¡Hasta luego, Cora! El sueño que te cerró los ojos, el sueño que no te dejó ver, la piel dura que no te dejó sentir, la caricia, siempre con alas en los pies. Y yo siempre vieja, con el bastón de los años, con el amor siempre viejo, y con el cuerpo que nunca se seca, a pesar de las arrugas, de la angustia, vieja. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pasó algo? Absolutamente nada ¿Te vino un taxi? No Franco me trajo en su auto Pero no se preocupe porque me dejó aquí en la esquina ¿No lo vio a Valentín? No, ¿por qué? Olvídelo Él salió antes que usted llegara ¿Y el doctor? Duerme como un ángel ¿Y Guido también? Ay, menos mal Me tenía miedo de que usted se viera en problemas No, estoy acostumbrada a los problemas Pero mejor vayase a acostar Usted debe estar cansada Cora Muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana Y a propósito ¿Cómo le fue? Venga, cura Venga Clara Ay, ¿hasta cuándo tendré que decirte que no me llamé Clara? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Vas a aguantar esta mentira? Esta soledad en la que estás viviendo No me asusta la soledad Siempre estuve sola Es verdad Vivías con tu marido Y antes con tu madre Ni mi marido fue mi marido Ni mi madre fue algo parecido a una madre Siempre estuve sola Por más gente que me rodeara Siempre estuve sola Pero ahora estás con Franco Viviendo una mentira Pero estás con Franco Sí Y me siento más sola que nunca Más abandonada que nunca ¿Sabes? A veces me veo como Como cuando era una niña Como cuando Mi madre estaba En su habitación Con uno de sus tantos hombres Y yo estaba asustada Quería llamarla Y no me animaba Porque sabía que si lo hacía Me iba a retar Por eso quiero ser celeste Porque así no tengo ni pasado Ni memoria Pero así tienes memoria Y sabes perfectamente Que no podrás Ser celeste Ni tener lo que fue de ella Debes ser tú misma Clara No quiero No quiero No quiero ¿Qué le hiciste? Nada Y le estaba llorando Entonces habría que preguntarte a ti ¿Qué le estás haciendo? Como un cuento de hadas Y usted era Blanca Nieves Y Franco el Príncipe Sapo No 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 Él era como Como Peter Pan Al menos eso fue lo que él dijo Ah, Peter Pan Lindo cuentero el Franco ese No No, no No era un cuento Dijo lo que él sentía Ah O lo que sentíamos ¿Y qué sentía usted? Si se puede saber Que él era Peter Pan Y yo Wendy Y que él venía a rescatarme De un mundo frío Y retorcido Gracias por la parte que me toca No, Cora No diga eso Si usted es mi único apoyo real En este momento Es más A usted Lo hubiese llevado conmigo A la tierra del nunca jamás ¿Y dónde queda eso? No tengo la menor idea Lo único que sé Es que es un mundo maravilloso Donde no hay un pasado Que atormente Ni un futuro que angustie Donde nadie presiona Para que una haga Lo que no quiere hacer Donde una puede amar Libremente A quien quiera amar de verdad Me anoto ¿Cuándo salimos? Nunca No podremos salir nunca, Cora Porque esa tierra no existe Por lo menos no existe para mí Franco Necesito hablar contigo Ahora no, tía Estoy cansada Sí, me imagino que sí ¿Qué quieres decir con eso? Vamos a mi dormitorio Y así hablaremos más tranquilos Es que no quiero hablar ni tranquilo Ni nervioso, tía Solo quiero irme a dormir ¿Está claro? No, no está claro Lo que está claro Es que vamos a hablar Te guste o no te guste Ahora tú decide O hablamos en mi dormitorio O hablamos aquí en el pasillo Donde todo el mundo nos oye Está bien Pero solo un momento, nada más Tengo miedo, Cora Tengo mucho miedo ¿Miedo de qué? De lo que estoy sintiendo ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué quiere hacer? Está mal No debí salir con Franco Está muy mal Amar No está mal En mi caso, sí Ese hombre no es para mí Yo también le voy a un hombre Que no era para mí ¿Usted? ¿Qué le sorprende? ¿Me cree incapaz De amar a un hombre? No, no es... ¿Cómo nunca me habló de eso? De que yo estuve enamorada De un hombre Un imposible ¿El doctor? Sí ¿Pero qué dije? ¿Qué me hace decir? Pero está loca No, no, no No, no Y usted tampoco está loca Recién me dijo que amar No está mal ¿Le impresiona? No Se lo agradezco ¿Cómo me agradece que yo esté enamorada De su marido? Le agradezco que me haya confiado su secreto Lo amé Lo amé A escondidas Como una ladrona Durante tantos y tantos años Belé por él Lo cuidé Traté de De alimentar esos Pequeños momentos De felicidad Pero también supe apartarme de él Cuando necesitaba estar solo La ve amar Cuando se ama Cuando se ama realmente Nada está mal Amar Es buscar la felicidad del otro Yo quiero que Franco sea feliz Por eso es que quiero dejar de verlo ¿Y cómo sabe Que eso lo hará feliz? ¿Cómo ya volvió? Sí Cambié de idea Nos fuimos a cenar Vi algo que me quitó el apetito ¿A qué se refiere? No, no, no No importa ¿Y Clara? Está en su cama dormida ¿Dormida? No entiendo a qué se refiere Yo sí me entiendo Váyase, Cora Le dije que estaba dormida Basta No voy a aceptar más interrogatorios Ni tuyo ni de nadie Pues vas a tener que aceptarlo Porque tienes que decirme ¿Qué diablos está pasando? Tía, por último Vez, te pido que no te metas más en mis cosas Celeste no es una cosa Es mi sobrina Y es tu esposa Por si lo has olvidado ¿Mi esposa? Sí Tu esposa Y tiene más memoria que tú Porque por lo menos No ha olvidado los sentimientos Yo tampoco, tía No lo parece Por si acaso Te voy a dar una ayuda a memoria Quiero que recuerdes Que Celeste Es la única dueña de esta casa Y si tú quieres ir con tus amantes O tus aventuritas Puedes hacerlo Pero aunque me muera por decirte esto Tú eres el único Que debe irse de esta casa ¿Entiendes? Yo lamento lo que está pasando Sí, te juro que me siento Muy mal por todo esto Pero no sé qué hacer No sé qué hacer No quiero que te sientas culpable No quiero eso ¿Y cómo evitarlo? Me siento una porquería contigo Franco A mí no me importa A mí no me importa nada De lo que hagas fuera de esta casa No me importa Porque yo te quiero Te amo Yo te amo Lo único que me importa Es estar cerca tuyo También Aunque no me quieras tocar No me importa Porque si Si no estoy cerca tuyo Te juro que Prefiero estar muerta 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 ¿De cómo me encuentro? Extraordinariamente bien Como nunca, Valentín Como nunca No sé Debo haber dormido Bien relajado O algo así Con decirte que ni siquiera me acuerdo El momento que me acosté Así que no recuerdas nada De nada Bueno, sí Solo recuerdo Que pasé una noche Maravillosa, Valentín Parece que no fuiste el único No me digas Que tú también Dormiste bien Ah, Madero El día que hagan Un monumento Al tarado Debe haber un aire familiar Porque tú eres Tarado Y no part time Eres tarado De tiempo Completo ¿No viene nadie más A desayunar? Gracias No, Ornella salió temprano Y los demás Parecen que prefieren El segundo turno Lo raro es que papá No haya venido a desayunar ¿No? Guido ¿Te pasa algo? ¿Eh? No dormiste bien No dormí excelentemente Pero parece que estuviera narcotizado Enseguida le traigo sus tostadas Bueno, Corita, bueno Buenos días Buen día, tío Buen día, Valentín ¿Qué pasa? ¿Extrañas la cama? Oh, sí Pero no puedo volver Porque tengo que salir A hacer un trabajo Fuera de casa ¿Se puede saber Por qué me llamaste el tarado? Bueno Yo me voy Se me hace tarde ¿Puedo llevarte con mi auto? No, el remis debe estar esperándome Hasta luego Hasta luego Y bien, espero tu respuesta, Valentín Perdón ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué me llamaste tarado? ¿Sabes qué? Por un momento Olvidé tu nombre Doctor Ya le traigo su café No, está bien Tengo que salir Sí, claro que sí Mira Ya, ya te abro Espero no haberte despertado No, no Hace rato que estoy despierta ¿Ya vas a salir? Sí, tengo que ir a la oficina En plan, antes quería venir a disculparme Porque creo que anoche estuve un poco duro contigo No me preocupa que estés duro conmigo Me preocupa que estés duro con tu esposa Entiéndeme Yo los adoro a ustedes dos Ustedes son los hijos que no tuve Por eso no puedo soportar verlos así, desunidos Y menos ahora que van a tener otro hijo Te entiendo, tía Verdad que te entiendo Pero creo que le pediste una cosa ¿Qué? Confía en mí Yo trato Te juro Lo trato con toda mi fuerza Pero Pero necesito algo Una señal Una pauta De que todavía amas a Celeste Tía Amo a Celeste Es todo lo que te puedo decir Me entiendo Y si la amas ¿Por qué la tratas así? Confía en mí Otra cosa Quiero que vigiles A Celeste ¿Puede ser? Porque está hablando de la muerte Y... ¿Cómo que la vigiles? Sí Tengo miedo que cometa alguna locura Ormela 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 ¿Se puede saber a qué has venido? Lo sabes perfectamente De lo contrario No te harías negar Cuando te llamas por teléfono Sí, no me niego No, no me niego Seguramente no estoy Ah, parece que no estás nunca Últimamente por acá Escúchame ¡Franco! ¡Ay, qué alegría verte, Franco! Vine a visitar a Juan Ignacio, ¿sabes? Sí ¿Cómo estás, hermana? Bien Bueno, los dejo solos Bueno, esto no quita que... ¿Por qué no podamos encontrarnos a tomar un café esta noche, por ejemplo? No, no puedo Pero algún día de esto, ¿cómo no? Ah, bueno, por supuesto Te llamo, ¿eh? Ok Quiero que actúes ya, Juan Ignacio ¡Ya! ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A que elimines a la esposa de Franco Bueno, son dos esposas y tengo muy pocas balas No te hagas el gracioso Llama a ese tipo que contrataste una vez ¿Cómo se llamaba? Es el... Ornella, escucha, no me acuerdo Muchas cosas ¿Qué pasa? Ornella, entiendo... ¡Saltamente! Si quieres que disfrutamos sobre la muerte celeste Podemos hacerlo en un programa de televisión, ¿no te parece? Yo lo único que te pido, Juan Ignacio Adelante, por favor La señora lo está esperando La señora desea que la pinte en la cama No, yo no pinto acostado, señora En la cama ella, la señora Dígale a la señora que yo no soy goya Que no pinto majas desnudas Es una decisión de la señora Que la pinte en la cama Bueno, pensándolo bien Si ella quiere en la camita, será en la camita Por favor Así no toma frío Yo creo que la gripe este año vino muy dura ¿Qué hace mi hermano acá? Si ni siquiera sé qué hago yo acá No puedo creerlo, tía No puedo creerlo Confía en lo que te digo Franco te quiere En el fondo de su corazón, Franco te quiere ¿Y entonces por qué me tortura de esta manera? No sé Eso es lo que más me confunde Franco nunca fue así Yo no entiendo lo que le está pasando Yo sí Franco me engaña con otra mujer Ahora estoy segura Ay, nena, por desgracia Yo sospecho lo mismo y de la misma persona ¿De quién estás hablando, tía? ¿De quién? Por favor, no te preocupes No hablemos más de esto Yo algo voy a hacer Y esa mujer me va a tener que escuchar Y ahora, hormiguita, te me vas, ¿eh? Te vas Te lo juro que yo te voy a llamar Yo te voy a llamar ¿En serio? ¿Me vas a llamar? Claro que sí, te lo juro por Bell Por Graham Bell ¿Qué? El inventor del teléfono ¿O será qué? Washington ¿O será George Washington? Ah, no George Washington es el hombre Que está en la foto de los dólares No ¡Qué cosa que! Yo te lo juro Ahora te fuiste Yo te llamo, ¿eh? Yo te llamo Está bien, pero no me falles Ah, por favor Por favor, no me falles Por mi, estábada Por favor, qué tal Buen día Apreciado, Amadeo ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, muchas gracias ¿Estás bien? Muy bien Pasaba por aquí y, bueno Quería visitar a mi amiga Teresa Visconti ¿Qué es ese tipo? Por favor, es un loco Señora, lo hizo entrar su marido Ahora está en la sala esperando Bueno, dígale que estoy muy ocupada Bien, señora Ah, y Roberta Señora Dígale también que la película que me trajo Es muy ingenua No estoy para perder tiempo Enseguida se lo digo, señora Así que el doctor Le trajo una peliculita Sí Una película porno A mí ¿Es esta la noche de las narices frías? Sí Si quieres se la regalo Pero no vaya a poner la hora Tenemos que trabajar Sí Tenemos que trabajar ¿Así estoy bien? Sí, muy bien Solo que se tiene que quedar Quieta Quieta Sí Sí Disfruté mucho De la cena Lo pasé muy bien anoche Pero Entonces hay que repetir ¿Qué te parece si vamos a cenar Esta noche a las afueras de la ciudad? Ay, Franco Dije que Que lo pasé muy bien anoche Pero No puedo seguir con esto Mentira No No, no miento ¿Sí? Tu palabra miente Tus palabras dicen una cosa cuando Tus ojos dicen otra Cuando tu cuerpo Está diciendo otra cosa Cuando tu boca Va a ser mejor que te vayas Vas a tener que echarme No Ya no puedo echarte Por Dios Usted no debe regresar a esa casa Hace mal Está jugando con fuego ¿Y qué? Me pasé la vida jugando con fuego Por eso que está algo quemadito Vamos Eh, licenciado Sé perfectamente lo que te Valentín Valentín ¿Qué pasa hermanito? Todavía no me contestaste Porque me llamaste tarado Porque eres un tarado Y además Un cornudo No Eso fue un tiempo atrás Ahora ya no soy más cornudo ¿Qué estás hablando? Bueno, está bien No eres más cornudo Entonces ¿Por qué me sigues llamando tarado? Amadeo, tengo que hacer Me está esperando un servicio No, no, no No te vas de aquí Sin contestarme, Valentín Muy bien ¿Quieres una respuesta? Exactamente Vamos, acompáñame ¿A dónde? Sin preguntas Amadeo Vamos Vamos Señora Cora ¿Llegó Ornelita? Búsquela en lo de Amanda Porque parece que hoy Todo el mundo fue para allá Amanda La casa de Amanda ¿Y quién diablos es Amanda? ¿Entendiste bien Amanda? ¿Quieres que te lo repita? No, no No pienso que eres sorda No Pero por favor No metas la pata Muy bien Ahora que soy la dueña de todo Vamos a cambiar de táctica Bueno, ¿y a qué se debe esta visita? Yo no lo sé Que te lo diga Valentín Sí que lo sabes Amadeo Esta mujer ya no te quiere Está harta de ti ¿Crees que miento, verdad? Bueno Que te diga con quién estuvo Mientras tú jugabas a la bella durmiente Que te lo diga Vamos Yo la vi Estaba con su amante ¡Estaba con su amante!